El zoom Ahí vemos al jabalí cogiendo lucha El bombón va a tratar de auxiliarlo Y a darle como un hombrecito Bombón dale que tú sabes cómo es Con un hombrecito le dio el bombón Ahora vengo al campeón Vamos a ver qué hace el campeón En esta zanjita Arriba como una pedra Deja constancia ahí De que subió igual que yo Como una pedra Tenemos un problema aquí Hay problema con el abuelo El abuelo se puso De loquito allí y rompió el motor Ya ahí nos jodimos O se jodió el jabalí Lo van a pillar porque anda con un motor de repuesto Anda con su motor de repuesto Juan Domingo lo siento mucho Pero ese motor es mío Ah mira abuelo Mira abuelo Este es un buen momento para tú vender el motor Si tú le dices a maliador Bueno loco apérate o firmame una vaina Él te va a firmar Él te va a firmar Él no se va a querer echar para atrás Y bajo presión a la venta ¿Qué le pasa al abuelo? Se calentó Se calentó el motor Él le dio un calentón El motor nuevo Sí pero Calentado Mierda Te dije que me... ¿Prendió el abanico? No, no lo prendió Tanto que le dije a la abuela Antes de salir Cuídame el motor Sí tú lo dijiste Mírame la vaina Estábamos diciendo que para enero Dije que en enero No se sabe Ahora tú no sabes Bueno ahora hay que ver Porque si se fundió ya es un problema Yo estoy vendiendo el mío Tú estás vendiendo el tuyo Sí para comprarme otro Porque la mejor marca es nueva Ese dice que está nuevo Dice el abuelo Pero mira como anda calentando Yo silencito Lente que para todo Mira mi opa Tú no me ves todos los días Que uno le ente Mi opa Mi opa No ¿Esa es la misma? No que te la vimos O sea yo soy bico O sea yo soy bico